Buenas tardes, bienvenidos una semana más a los fitomamids, encuentros virtuales en los que tratamos temas de sanidad vegetal. Esta vez vamos a tocar una plaga que está causando estragos en la zona cítricola de la comunidad valenciana, el cotonete, el otococcus averiae. Para ello vamos a contar con la participación de tres expertos. Vicente Navarro Llopis, investigador del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha conseguido sintetizar la feromona sexual de la plaga. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Gustavo. Abel Zaragoza, responsable de desarrollo de semioquímicos de Comercial Química Masó. Nos hablará del novedoso dispositivo de atracción y muerte que comercializa con la feromona del cotonete y otras dos plagas de los cítricos. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes, Gustavo. Y, en tercer lugar, Antonia Soto, investigadora también del Instituto Agroforestal Mediterráneo, que ha coordinado el programa de control biológico que ha permitido la identificación cría y, por el momento, suelta experimental de anagirus averiae, parasitoide del cotonete que nos ha reunido hoy aquí. Buenas tardes, Antonia. Hola, buenas tardes a todos. Pues, el formato, se lo comentamos, tenemos ya completo el aforo, está lleno y se está emitiendo también en directo en YouTube. El formato será, escucharemos a los tres panelistas, que harán una presentación cada uno y, a posteriori, iremos trasladando las preguntas que vayan formulando los asistentes. Así que, sin más dilación, empezamos contigo, con Vicente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. A ver, ya está. Bueno, voy a presentar los trabajos que venimos realizando desde hace tres años, desde que hemos podido obtener la feromona. Y empezamos con el primer problema. Bueno, cotonete de resbalts, bueno, pues, ya creo que casi todos los que estamos en esta reunión lo hemos conocido. No voy a gastar demasiado tiempo en la presentación porque creo que mejor son los resultados. Ya el problema de cotonete ya no es en sí el cotonete ni la melaza que genere ni el debilamiento de la planta, sino las deformaciones que provocan los frutos, como se pueden observar en esta foto tomada de, vamos, la semana pasada, en el que ya se ve cómo acaban los frutos. Nosotros, desde el grupo de ecología química, lo que siempre intentamos es combatir este tipo de plagas mediante el uso de la feromona. Durante los últimos cinco años hemos estado trabajando en la feromona de comunicación entre la hembra del cotonete y el macho, para poder, digamos, combatirlo y evitar, pues, estos daños tan espectaculares que se pueden observar, en este caso, una crementina sana, a, digamos, todas estas deformaciones que provoca en el fruto. Esta feromona, cuando la ponemos en placas pegajosas, pues, hemos ido estudiando componentes de la feromona, podemos ver un nivel de capturas elevado. Digamos que la última feromona que ya es eficaz y que está emitida la dosis correcta, consigue unos niveles de capturas realmente llamativos por, digamos, la especificidad y la eficacia que tiene. Claro que tenemos esa feromona, bueno, comentaros que cuando vemos en una trampa las capturas, aquí he hecho un redondel para que veáis realmente lo que estamos buscando en este cuadradito de un centímetro, buscamos este punto. Esta es una foto hecha simplemente con un móvil y ampliando para que se vea qué es lo que se ve. Realmente el macho no se ve correctamente, pero bueno, se puede identificar más o menos lo que es el macho de Otococos Averiae. Si lo vemos ya con un binocular a suficientes aumentos, pues este es un macho de Otococos Averiae perfecto, en el que vemos que tiene unas salas casi transparentes, que cuando están pegadas no se observan y que eso lo diferencia un poco de otros cotones. Una vez tenemos la feromona, lo que hemos hecho en una primera línea del convenio que tenemos con la Consejería de Agricultura es hacer el seguimiento de este cotone de los roaches en toda la Comunidad Valenciana. El año pasado hicimos un seguimiento en 600 puntos en toda la zona cítricola, desde prácticamente Vinaroz hasta Pilar de la Horadada, y vemos que detectamos presencia a lo largo, digamos, de toda la Comunidad Valenciana. En Alicante apenas unos puntos de presencia, pero lo hay, en Vinaroz también. Sin embargo, la zona entre Castellón y prácticamente Pasadosagunto-Puzol es una zona, digamos, donde la población es muy alta. Si nos vamos a los máximos que se producen a lo largo del año, en este caso en el mes de junio, fue el de 2019, pues observamos puntos, como podéis ver, con más de 600 capturas al mes. Y, digamos, sobre todo en la zona de Lesval, donde es originaria, pero también en la zona de Castellón, una zona en las tabernas de Valdigna, y otra zona en Plegó, donde también se ha producido bastante. 2018, como ya teníamos la feromona, pudimos hacer un seguimiento del vuelo de los machos, y observamos este vuelo, que se corresponde bastante bien con los trabajos que ya hizo la doctora Soto en la tesis doctoral de Nebiki, en el cual se veía, más o menos, que los máximos poblaciones eran desde junio, desde julio, dependiendo del año. Pero lo que nos encontramos en el año 2019, utilizando esas trampas de seguimiento, fue esta curva de población. Es decir, es verdad que aumentó de mayo a junio, volvió a bajar hacia agosto, mucho menos, pero tuvimos un repunte en octubre-noviembre, que ni esperábamos, ni es lógico, vamos, ni habíamos visto. Esto, ¿esto qué hace? Que partamos de unas poblaciones elevadísimas en el año 2020, porque fijaros cómo acabó 2019. Claro, cuando hemos empezado 2020, que hemos empezado a monitorechar desde el 15 de febrero, vemos que las poblaciones en el mes de mayo ya son casi como las de mes de junio del año pasado. Es decir, estamos prácticamente cinco veces por encima de lo que hubo el año pasado de población. Eso, además, en el mes de mayo, cuando la fruta está más sensible a que si el cotonet pica, digamos, por causa de deformación, y está provocando daños realmente considerables. Si lo vemos por zonas, realmente, pues podemos observar que tanto la zona de Castellón, Orreal, Borriolón, Dalmasora, que tenemos las trampas, pues tuvieron en octubre-noviembre estos picos, y también en la zona de Villarreal, Valduxó, Chilches, Nules, digamos, que también tuvieron esos picos, mientras que en el resto de zonas esos picos no existieron. Gráficamente, pues tenemos esos picos Villarreal, que no es que estuvo un segundo pico, es que fue muy superior al pico del mes de julio, el pico de final de año. Y eso hizo ya partir de poblaciones altísimas. Tenemos que recordar que este cotonet, digamos, que aguanta mucho mejor las temperaturas invernales, pasa el invierno volando, prácticamente todo el invierno lo estamos viendo volar, no como citri o como los gispinos, bueno, los gispinos aguantan un poquito más el frío o bigurni, pero vamos, otros cotonets que son más de verano. Este año ya hemos empezado a hacer el seguimiento también, y vemos desde luego que estamos en niveles ya en la zona, tanto de Les Valls, digamos, céntrica y alrededor, como en las otras zonas que llevamos en estudio, a más de 500 machos por trampa, lo cual son niveles muy considerables. Una vez ya tenemos hecho esta visión de cómo está distribuido el cotonet y una explicación de qué es lo que ha pasado, por qué se ha elevado tanto la población, o por qué estamos viendo tanto daño este principio de 2020, os voy a contar qué es lo que hemos hecho con esta feromona. Además de utilizarla para el seguimiento, hemos intentado desarrollar un método de atracción y muerte. Como hemos visto que la feromona es tan efectiva en atraer, el año pasado empezamos a hacer ensayos colocando una trampa pegajosa, simplemente una trampa pegajosa por árbol, para ver si éramos capaces de disminuir las poblaciones. Llevaba un emisor tipo de goma, que es un emisor que tiene una vida corta de apenas dos meses, pero bueno, nos sirvió para ir haciendo unas capturas importantes y ver si éramos capaces de producir población. Se colocó antes de la floración y se mantuvo hasta octubre, íbamos renovando los emisores y se hizo la revisión. Así simplemente se colocaba esta trampa en cada árbol para ir rebajando poblaciones. ¿Qué es lo que vimos? Tanto en los ensayos que hicimos en Clemen Nules como en Valencia, que en las parcelas tratadas con este dispositivo de atracción y muerte, que es tranquil que llamamos, fueron las poblaciones muy inferiores a las que estaban sin tratar, digamos, el control. Y esto se produjo tanto en Clemen Nules como en Valencia. En Valencia un poco menos, el pico se ve más, pero bueno, se vio. Además de ver que habíamos bajas poblaciones, estudiamos el nivel de daño. Y establecimos estos cuatro niveles de daño. Sin daño es el cero, el uno es una ligera deformación, como podemos ver alrededor del Cádiz, el dos ya es una pérdida de tamaño y, digamos, frutano comercial que hemos considerado, y el tres, pues las aberraciones que podemos observar en campo. Y los resultados que tuvimos fueron, en Valencia la reducción fue, llega a ser significativa, pero muy leve. En cambio, en Clemen Nules reducíamos el daño del 44%, prácticamente al 13,5%, lo cual ya sí que es una reducción. Es decir, con un dispositivo muy básico habíamos conseguido reducir el daño. Eso nos animó a ya meternos en el desarrollo de un dispositivo ya, digamos, más comercial que se pudiese vender y en una solicitud de autorización excepcional para utilizar el feropén, que llamamos nosotros, que luego comercialmente se llamó el AK-400, que es el sistema que muchos conocéis. Este sistema lleva tres feromones, la de Aonideia oranti, la de Plagocus citri, la de Plagocus averiae. Empezamos a hacer unos ensayos colocándolo en el mes de marzo, a uno por árbol. Siempre fuimos a superficie de más de media hectárea y estamos siguiendo las poblaciones para ver si realmente este sistema funciona. Esto es uno del listado de ensayos que estamos haciendo. Son 15 parcelas, al norte por Castellón, digamos, más al sur en la zona de Sagunto y en el interior llegamos hasta la zona de Ligia, en Valencia, que es la zona, digamos, las zonas donde más daño hemos encontrado. En total estamos ensayando 30 hectáreas y hemos colocado 9.500 emisores. El emisor es este, como os he enseñado antes. Entonces, digamos que arriba está la feromona y se va llenando este pequeño depósito que va emitiendo la feromona con insecticida para que toque el insecto y se muera. La trampa de monitoreo es la que colocamos en las parceras para ver si realmente sube o no va la población y esta es como la recogemos. Claro, en la trampa, otra vez os enseño lo que buscamos. Lo que buscamos es dentro de este recuadro, de este círculo, este puntito, que si además volvemos a hacer un aumento, al final lo que vemos es este macho, de derotococcus averiae, que es lo que podemos observar con una lupa. Un macho donde no se pueden observar las alas. Digamos que tiene esta forma, digamos, singular al final del abdomen. Bueno, la verdad es que se identifica bastante bien porque todos los demás cotonets tienen las alas más oscurecidas, por lo menos los que hemos visto nosotros. Cuando vemos que colgamos este dispositivo en el árbol, pues vemos que se van pegando porque además de la feromona, la feromona es oleosa y si el insecto toca con las alas, enseguida se queda pegado. Observamos estos cadáveres naranjitas que son los machos de derotococcus, pero por ejemplo aquí estamos observando uno que es el francococcus citri. Con las alas, como se pueden ver, grises, mucho más, digamos, visibles, el individuo es también más oscuro. Lo digo porque este dispositivo lleva a los tres insectos y muchas veces también hemos pegado algún macho como aquí de Aonigreya orantí. Hay pocos aumentos, no he querido poner fotos de binocular, sino fotos que se pueden hacer prácticamente con el móvil y ampliando se puede observar esto para que puedan identificarlo. Pero vamos, con binocular ya veis que salen unas fotos muy bonitas como he enseñado antes de los machos. ¿Qué resultados estamos teniendo con este sistema de Attack and Kill? Lo he dividido en estas 15 parcelas en tres niveles de presión. Parcelas que tienen un nivel de presión bajo y bajo. Estoy considerando un daño hasta el 20% de los frutos en esta primera prospección que hemos hecho. Ver que la población en la zona control llega a 5 machos por trampa y día que equivaldría a esos 150 machos por trampa y mes de la curva de antes. Es decir, ya es un nivel que se puede observar. Pero en la zona tratada con feromonas la verdad es que nos hemos quedado en un macho por trampa y día. Es decir, estamos reduciendo por 5. Las trampas de Attack and Kill se le ven insectos pegados pero no es un número excesivo. Hemos tomado otras parcelas donde ya el nivel de daño está entre el 20 y el 60%, es decir, un daño ya muy apreciable. En el que si veis, ya no estamos en una escala de 1 a 5 sino que la escala de captura de machos llega hasta 60 machos. Y aquí ya vemos mucho más machos pegados que se quedan pegados en esta trampa y vemos que la reducción ya no es de 5 veces sino es más bien cercana a 3 veces. Es decir, cuando hay mucha más presión de plaga sí que reducimos la población pero no a esos niveles. Algo que siempre nos está pasando en los sistemas que rebajan poblaciones año tras año paulatina como este no es una insecticida que lo mata todo sino que va bajando poblaciones porque voy matando a los machos. Evito cópulas y va bajando. Pero seguimos viendo una reducción. Pero llegamos a otras parcelas que veis que la escala aquí ya no se para en 60 sino que la escala se va a 120. Aquí son parcelas donde ya estamos teniendo niveles de daño por encima del 60%. En la zona de Onda, de Castellón, de Nules, de Moncófar, Villarreal, Sagunto también estamos encontrando parcelas que esto es una trampa que lleva dos meses y medio colocada en el campo y que hay pegados decenas de miles de machos haciendo un recuento fácil. Y aquí lo que estamos observando es que con esos niveles de población tan altos y con esta presión de plaga tan altos lo que estamos obteniendo es una reducción de las poblaciones que podríamos hablar del 20%. Ya no estamos hablando de reducir cinco veces o reducir tres veces. Es que estamos hablando de reducir un 20% lo que es la cantidad de machos. Con todos estos resultados, tengo unas conclusiones de los trabajos que hemos hecho. La presión de plaga en cuanto a monitoreo ha aumentado muchísimo en el último año, tanto en número de insectos como en las localizaciones. Hemos pasado de 58 puntos calientes que llegábamos el año pasado. Este año tenemos más de 80. Es decir, está aumentando y se está extendiendo sin parar. Los tratamientos químicos autorizados que se han hecho en parcelas que tenemos ya no como testigos, no como testigos sino como controles no llegan tampoco a controlar las grandes explosiones de población. Tres tratamientos que se han llegado a realizar este año no están controlando. Yo creo que está esto muy relacionado a que realmente no es una plaga como puede ser, por ejemplo, Nivella que tiene picos poblacionales muy claros en el cual las larvas están muy sincronizadas y podemos con un tratamiento afectar al 80, 90, incluso 95% de la población. Aquí no, es un continuo lo que está con todos los estadíos del otococcus con lo cual o estamos haciendo un tratamiento prácticamente cada semana 15 días o no estamos alcanzando toda la población. Lo cual quiere decir que con estos niveles tan altos los tratamientos químicos no están llegando a ser efectivos. El sistema de atracción y muerte del que hemos hablado con feromona sí que vemos claramente que disminuye las poblaciones de forma paulatina. A lo largo de las generaciones esperamos que esta rebaja, esta reducción de esos efectos sobre fruta como los observados el año que viene, el año pasado y que al ser un producto que aguanta un año en el campo irá bajando siempre generación tras generación para que de cara al año que viene incluso las parcelas con más población podamos observar buenos resultados. Y lo que sí que está claro es que este sistema de atracción y muerte con feromona no llega a controlar las poblaciones muy altas en una sola generación. Hemos de tener en cuenta que esto se colocó la última semana de marzo con todo el tema de la pandemia, coronavirus y demás. Se colocó como se pudo entre eso y la primera semana de abril pero que prácticamente no ha pasado ni dos generaciones y no podemos esperar un efecto tan claro en solamente el tiempo que ha transcurrido. Aún así se observa. Más información está en la página web del IA, miamu.es dentro del convenio que hay con la Consellería de Agricultura en cuanto al Convenio de Estrategias Agroecológicas y simplemente agradecer vuestra atención en esta presentación. Muchas gracias, Vicente. La verdad es que la última imagen que has puesto de la trampa es impactante. Hay muchos. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Abel Zaragoza, responsable de Desarrollo de Semioquímicos de Comercial Química Maso y recordarle a los asistentes que tienen la opción de ir formulando preguntas por escrito en el chat de la plataforma y a la conclusión de las presentaciones las iremos formulando. Cuando quieras, Abel. Sí, me voy a empezar. Vamos a ver. La idea, evidentemente, con la exposición que ha hecho Vicente, quizás haya alguna parte que nos podamos repetir, pero bueno, intentaré obviarla y voy a basar la presentación con los siguientes puntos. Un poquito describir lo que es el sistema, que más o menos también lo ha comentado Vicente, incidir un poquito más en el tema del difusor, sobre todo el manejo en campo, que hemos visto que hemos tenido algunos problemas a la hora de poder activar el difusor y después rápidamente también unas conclusiones. ¿De acuerdo? El sistema, estamos acostumbrados también a trabajar en otras plagas con la confusión sexual, que en cierto modo esto nos obliga a inundar una cantidad de feromona un mínimo necesario para que evidentemente el macho no pueda encontrar a la hembra mediante una cantidad de difusores y entonces el macho se cansa y no llega a localizar a la hembra, con lo cual pues muere y no hay cópula y no hay generaciones posteriores. También sabemos que el tema de la confusión sexual o en los últimos estudios pues no hay un bloqueo neural al 100%, parece ser que así como en lepidópteros sí que cuando uno realiza confusión sexual, por ejemplo en la obesidad o en carpocapsa, en las trampas de monitorización de control no se encuentra la población, en cambio en este tipo de insectos de otra familia, incluso habiendo sistemas de control biotecnológicos, pues tenemos capturas, con lo cual evidentemente esto nos hace reflexionar para poder pasar también a otro sistema que es el de atraer y matar, lureanquil, attractanquil que ha comentado Vicente, en el cual aquí lo que hacemos en vez de inundar de feromona sexual femenina la parcela, lo que hacemos es emular que cada difusor pueda emitir una cantidad parecida o intentamos que sea parecida a la que emite una hembra o una colonia de hembras. Perdona, Abel. Sí. Sí, es que no lo has puesto en pantalla completa y nos están comentando que no se acaba de ver bien. Está la pantalla secundaria. Pues, ah, vale, espera, espera. Estamos viendo las diapositivas. A ver, configurización. A ver, cambiar. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale. Gracias. De nada. Entonces, más que nada era el tema que estaba comentando, decir, bueno, pues, la confusión sexual por una parte y la attractanquil por otro, que en cierto modo intentamos emular lo que una colonia de hembras llama al macho. Entonces, como ya hemos visto y ha demostrado Vicente, en cierto modo, de que los difusores, en algunos casos, debido a la formulación aceitosa de la feromona, pues, se llegan incluso a llenar de machos, con lo cual nos indica que el sistema funciona. En este caso, lo que estamos trabajando y estamos emulando la feromona que emite la hembra es un sistema de reducción permanente, que también lo ha comentado Vicente. Esto trabaja las 24 horas del día todos los días del año y durante un año. Con lo cual, en poblaciones que ha comentado pues también mi compañero Vicente, pues, bajas, el sistema prácticamente puede llegar a controlar por sí solo la plaga y en parcelas donde hemos visto que las poblaciones son elevadísimas debido a que la última generación del año pasado ya fue elevada, pues, le va a costar un poco más de poder controlar. El tema del difusor que es quizás lo que más podamos trabajar está diseñado para actuar con gravedad. No es parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en otras formulaciones de otras compañías. La feromona va en la parte esta de arriba que ha comentado Vicente y va bajando por gravedad a la parte esta de aquí. Se activa, después veremos un pequeño vídeo de cómo activarla y por capilaridad la membrana va atravesando la feromona junto con el insecticida. Con esto tenemos una regeneración continua también de los componentes con lo cual la eficacia es continua. La emisión es de un año, se activa en el momento de la colocación en campo con lo cual a la hora de transporte y almacenaje pues evidentemente no tenemos problemas y permite la opción por primera vez de un difusor o un emisor multi-target en plagas. Podemos poner una, dos, tres o cuatro que en otros cultivos estamos ya también trabajando. El manejo es también sencillo a la hora de activarlo pues nosotros en principio tenemos un asistente que es un app en la cual nos calcula la densidad de distribución en función del marco de plantación con lo cual no hace falta hacer ni sumas ni restas ni divisiones sino sencillamente tú le marcas la cantidad de metros que tienes entre filas y entre árboles con la dosis requerida que en este caso son 450 difusores le mete la superficie y por un lado nos nos da la cantidad de emisores que necesitamos y después también nos da ya la distribución a la hora de poder colgarla en el campo. Una vez tenemos esto tirando de la pestaña inferior ahora lo veremos en el vídeo de la parte troquelada queda la membrana en el aire y queda el difusor activado también pensamos de que está diseñado para que todo el mundo lo pueda trabajar con él de una forma sencilla muy práctica se deben de tener en cuenta dos o tres factores evidentemente intentarlo poner al interior de la copa que es también donde vuelan normalmente los machos protegiéndose siempre del sol orientados al norte si es posible y buscar un diámetro más o menos también de rama a la hora de colocar entre 8 y 10 milímetros que es el hueco que hemos diseñado en el difusor vamos a ver un momento el vídeo para que veáis que es muy sencillo y en un momento esto se puede colocar se abre la pestaña se tira y buscamos una rama adecuada y el difusor ya queda colocado hasta la próxima campaña con lo cual como veis es muy sencillo a nivel regulatorio pues no en estos momentos pero sí que prevemos que en un futuro inmediato pues nos harán recoger los difusores ya vacíos y estamos en SIFITO con lo cual pues se tendrá que recoger o reponer con los que queramos cambiar y a partir de ahí pues ya tendremos el difusor nuevo y llevar el antiguo a lo que es el almacén de nuestro proveedor de SIFITO y como conclusiones y en esto intentaremos ser también rapiditos vamos a ver es un sistema innovador que estamos utilizando el de atraer y matar en este tipo de plagas nunca se había utilizado lleva evidentemente confusión lleva los atrayentes para para delectococcus para planococcus citri y después también para piojo rojo a unidilauranti con una piratina natural al 10% al tocar pues los machos en la superficie de la de la membrana pues mueren y causando pues una reducción de la población con lo que hemos comentado antes del sistema de reducción continuada la dosis en principio es 450 difusores hectáreas con una emisión constante durante 365 días los dispositivos evidentemente son el AK400 están diseñados para un dispositivo multitárget y es necesario para saber evidentemente con qué y conocer a nuestro enemigo monitorizar las parcelas lo ha comentado Vicente con altas densidades de plaga recomendamos realizar tratamientos y aún así estamos viendo que realizando dos o tres tratamientos con los insecticidas que tenemos actualizados en estos momentos el control es complicado ya para finalizar en otras conclusiones pues claro los controles biotecnológicos tenemos ventaja respecto a otro tipo de sistemas bajo impacto medioambiental mayor seguridad para el operador ya que lo activamos en el momento de colocar bajo impacto sobre la fan auxiliar no provoca la aparición de otras plagas evitando evidentemente tratamientos para poder controlarles es compatible con la lucha biológica en este caso la suelta de fan auxiliar la gestión integrada de plagas tratamientos fitternitarios y también con agricultura ecológica sencillamente pensar de que los estamos capturando las 24 horas del día los 365 días al año con el SRP del sistema de reducción permanente de plaga la suma ya de todo lo que son los esfuerzos los equipos de expertos nos depara un futuro optimista evidentemente como ha comentado Vicente se lleva ya tres años cuatro trabajando no solo con esta plaga sino con otras también y ya para despedir pues daros las gracias por haber participado y esperando preguntas gracias muchas gracias Abel por tu presentación la verdad es que vamos recibiendo ya preguntas pero primero vamos a esperar escuchamos antes a la doctora Antonia Soto para hablar de este programa de control biológico que además es de rabiosísima actualidad y ya posteriori empezaremos la mesa redonda cuando quieras Toño muy bien pues nada buenas tardes a todos de nuevo y nada pues vamos de nuevo a abordar esta plaga que tan complicada está siendo y que este año además parece que es más complicada que nunca bueno tampoco voy a entrar en introducción porque yo creo que todos lo conocéis muy bien pero a modo de recordatorio ya sabéis la tenemos aquí desde el 2009 o sea que realmente hace muchos años ya que la tenemos con nosotros es relativamente fácil ahora de separar de planococcus citri pero en su momento no en su momento fue muy difícil ya perdimos ahí un cierto tiempo hasta poder saber que esto era una plaga diferente muy parecida pero diferente con un comportamiento muy muy diferente y que era de lotococcus averia bien la dispersión desde el primer momento vimos que era grande ya en el 2016 teníamos una zona amplia de dispersión y como nos ha explicado ahora Vicente pues prácticamente la tenemos ya en toda la comunidad incluso tenemos noticias tenemos entrada esta semana de muestras de la zona ya de Murcia incluso de Tarragona en Tarragona ya hace tiempo que nos ha entrado y por tanto la dispersión es lenta pero segura de una forma continuada bueno los daños también los conocéis son variados pero muy característicos y bueno y esto da una pérdida claramente una pérdida en cosecha por eso de ahí la importancia de este insecto a mí me gustaría pararme un momentín creo que podemos aprovechar este meeting o este encuentro pues para analizar un poco qué es lo que nos pasa aquí yo creo he estado pensando claramente cuál es la problemática de esta plaga qué es lo que ha pasado qué es lo que ha hecho que llegue al día de hoy tal como ha llegado y por qué este año se está comportando como se está comportando hay una serie de puntos yo creo esenciales que son importantes memorizar y que creo que van a ser importantes tener en cuenta de cara a años venideros a próximas plagas que vamos a tener porque esto parece que no va a parar y bueno yo a mí me gustaría enumerar esto que tenemos aquí primero plaga exótica ya lo sabemos todo plaga exótica pero además que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y encima es invasiva esto suele ocurrir con las plagas exóticas daños intensos muy intensos con importantes depreciaciones económicas porque a veces las plagas no dan esta problemática pero en este caso ha sido así y esto realmente creo que es un punto que diferencia a la plaga de cara a su importancia después por otra parte produce daños en frutos muy muy pronto muy pronto en la campaña cuando el frutito está formando ahí cuando prácticamente nadie se ha percatado que está ahí hace el daño y ya prácticamente con dos centímetros el fruto el insecto deja de dañarlo incluso a veces lo abandona si no está ahí bien recubierto lo abandona por otra parte comportamiento críptico comportamiento que intenta protegerse al máximo debajo de los pétalos de los sépalos en la flor en frutos tocándose siempre en zonas muy muy protegidas se mueve mucho por el árbol el tronco el suelo cuando ponemos cartones corrugados encontramos allí población resguardada o sea un comportamiento de protección de alta protección esto es muy peligroso claro porque a nosotros nos es difícil llegar a él es muy difícil mucho más que por ejemplo una no sé una mosca blanca que está totalmente expuesta sobre las hojas de los árboles y después viene quizás lo gordo que nos ha pasado con esta plaga sin control natural local es verdad que tenemos criptolemus criptolemus montrucieri que yo creo que hace una labor realmente muy muy importante y que lo tenemos que seguir teniendo en cuenta pero no llega a tiempo no llega a tiempo y por tanto pues los daños ya están hechos y a veces no es suficiente o la mayoría de las veces no es suficiente para el no para el control para el manejo siquiera de esta plaga y por otra parte algo que nos ha ido pasando cada vez más es la falta la falta de herramientas de control de la plaga no podemos pensar que una plaga pues se va a controlar por sí sola con estas características que acabo de citar es bastante complejo y complicado bueno ¿con qué nos quedamos? bueno pues con todas las frases que yo he numerado hay cosas que no podemos cambiar o sea el hecho de que sea críptico su comportamiento es difícil de cambiar o que no haya control natural local modificar un poco criptolemus pero es realmente difícil modificar esto pero lo que sí podemos modificar yo creo son estos puntos que acabo de resaltar quizás ya no para del otococcus averie pero está claro que las plagas exóticas bueno vamos a tener que hacer algo importante con ellos o estamos haciendo ya pero no hay que parar no hay que parar o sea estos puntos de plantas exóticas que se adaptan a nuestras condiciones hay que preverlas y hay que intentar trabajarlas antes de que lleguen como estamos ya prácticamente todos un poco haciendo pero en mayor en mayor intensidad porque está claro que esto no va a parar y llegar a este punto es cuestión de tiempo si desean estas características es cuestión de tiempo por otra parte la falta de herramientas de control también está demostrado que no es una cosa que se desarrolle rápido o sea ahora os voy a explicar la actividad nuestra este control biológico clásico pero Vicente con la feromona o sea son herramientas que son alternativas incluso también el desarrollo de un producto químico pero ahora queremos algo más y por tanto tenemos que pensar que eso no sale de la nada que tenemos que contar con tiempo y que por tanto también tenemos que prever que hay que desarrollar estas técnicas antes de que la plaga pues llegue a los niveles que nos está llegando a mí yo quería hacer esta reflexión porque yo creo que es importante es de lo más importante para todos o sea para los políticos para el ministerio para los técnicos para nosotros los científicos yo creo que es una cosa que no nos podemos olvidar que tenemos que tener en cuenta porque nos va a volver a pasar bueno y pasando ya a mi actividad bueno pues nosotros hemos desarrollado como creo que la mayoría sabréis una actividad de control biológico clásico ¿qué quiere decir esto? bueno pues esto quiere decir como su nombre indica una actividad en la cual pues nos hemos ido a buscar dónde está la plaga en su origen y allí hemos intentado buscar cómo está controlada cómo se maneja esa plaga de forma natural y a partir de ahí pues si te convence si crees que hay algo que vale la pena pues intentas pasarlo aquí importarlo aquí traerlo aquí para ver realmente cómo funciona bien podríamos sintetizando muchísimo podríamos hablar de estos tres puntos por ejemplo el primer punto el punto de origen hace muchos años ya ya digo desde el 2009 en dos, tres, cuatro años nos dimos cuenta de la problemática de esta plaga y rápidamente pues empezamos a mirar dónde estaba este género que ya era difícil porque están muy poquitas partes del mundo y bueno pues con tiempo y trabajo encontramos que estaba en la zona subsahariana de África hasta que bueno pues con diversos viajes que realizamos allí a Sudáfrica intentamos buscarlo pero no fue una cosa rápida fue una cosa bastante prolongada en el tiempo de años porque tú realmente Sudáfrica es un país muy grande es un país con una diversidad una diversidad de especies altísima pues creo que debe estar sobre el décimo del mundo o una cosa así con lo cual es como buscar una aguja en un pajar casi ¿no? entonces bueno pues hay que ir a las zonas de cítrico seguir mirando por allí a ver si lo que te encuentras allí es del otococcus además del otococcus averie y además que coincida con el nuestro o sea que esto no fue nada fácil bien empezamos en algunas zonas allí no tuvimos nada de éxito y al año siguiente y al otro año intentamos en otras otras zonas de cítricos y allí encontramos del otococcus averie molecularmente pudimos confirmar que era como el nuestro y entonces a partir de ahí bueno pues empezamos en un segundo punto un segundo punto que era vale ya que tenemos la plaga que pensamos que es la más semejante a la nuestra que pensamos que posiblemente sea hermana venga de allí pues vamos a a desarrollar un segundo un segundo punto un segundo paso que es el estudio de cómo se maneja la plaga allí cómo se controla bueno pues allí cuál fue nuestra sorpresa que aquí no había nada pero es que allí en el poco que nos pusimos a trabajar pues nos dimos cuenta que allí lo que había un complejo realmente grande y además que para nosotros era bastante complicado saber lo que era identificarlo así que a raíz de ahí bueno pues hemos tenido ayuda financiera hemos tenido la financiación de los últimos años gracias a la consellería nos ha permitido viajar y estar largos largos periodos de tiempo en algunas zonas de Sudáfrica donde se encuentra este Delotococcus hemos hecho dinámicas poblacionales hemos recogido los enemigos naturales los parasitoides principalmente parasitoides que allí se encontraban sobre Delotococcus y hemos establecido un orden de insectos que encontrábamos de parasitoides que encontrábamos ahora aquí yo pongo una tabla con nombres pero esto al principio no era así o sea al principio teníamos una tabla donde una gran cantidad de estos nombres que aparecen aquí pues no se sabían no estaban y poco a poco pues nos hemos ido dando cuenta nos fuimos enterando que estas especies eran nuevas citas nuevas descripciones no existían nadie las había descrito nadie había hablado sobre ellas tuvimos que buscar especialistas que nos describieran estas especies para ponerles nombre al menos y saber con qué trabajamos describirlas molecularmente y estudiarlas estudiarlas durante dos campañas dos campañas no enteras pero dos campañas bastante prolongadas y ver un poco cómo funcionaban todas esas especies que teníamos ahí teníamos pues hasta cuatro anagirus diferentes cuatro anagirus dos de ellos no sabíamos ni qué eran ni nadie había descrito esto teníamos una especialotropa entre tanto pues estudiando actividades de control biológico que se habían hecho para otras especies de pseudocóxidos pues veíamos que eran géneros que realmente se podían trabajar con ellos y que en otras actividades semejantes pues habían tenido bastante éxito entonces bueno pues estudiándolas al final decidimos de todas ellas trabajar con anagirus averia esta especie decidimos trabajar con ella en primer lugar porque era la que más prolongadamente aparecía en el tiempo la que más abundantemente también aparecía la que más densidad poblacional teníamos de ella y por otra parte también allí con la poca experiencia que tuvimos de cría también era una especie que nos parecía más sencilla de criar que por ejemplo alotropa que también era exitosa pero aparecía en menor cantidad y su cría era bastante complicada bastante más compleja que este anagirus bien bueno hace ya un año y pico que sabemos que desde enero del 19 del 2019 sabemos que se llama anagirus averia y a partir de ahí pues empezamos una tercera fase decidimos una vez decidimos qué especie es la que nos queremos traer pues empezamos una tercera fase de gestión para la importación de este anagirus averia hablamos con el ministerio y empezamos un procedimiento de solicitud para importación de este insecto a partir de ahí bueno tras la presentación de toda la documentación se nos permite hacer una importación de este insecto y también se nos exige unos requerimientos que hay que hacer con esta especie de cara a su comportamiento como plaga y también a su comportamiento de cara al medio natural bien aquí pues podéis ver un ejemplo nosotros criamos cuando trajimos este insecto pues lo primero lo primero que tuvimos que hacer fueron las pruebas de fitopatogenicidad que nos exigieron para comprobar que de forma individualizada de cada insecto que trajimos que no tenían ningún problema a nivel de bacterias fitopatógenas y una vez esto tuvimos los negativos de todos los insectos no hubo ninguno que diera positivo pues pasamos a hacer una cría a base de un sustrato vegetal de calabaza y sobre ella criamos en grandes cantidades de lotococcus averia y a partir de ahí bueno pues lo que hacemos es criar de forma al principio en muy poquita cantidad pero poco a poco en mayor cantidad este anahirus averia todo era un interrogante porque realmente aunque allí es una especie que hemos encontrado en de lotococcus averia pues sabemos que los anahirus suelen ser muy muy específicos o sea que realmente no sabíamos qué comportamiento iba a tener aquí así que el ver que realmente podía parasitar este de lotococcus averia que tenemos aquí y que sus poblaciones iban aumentando cada vez más pues eso ya ha sido un éxito porque podía haber resultado completamente diferente ¿no? Bien aquí tenemos pues los evolucionarios en los que trabajamos y en los que criamos este anahirus averia y a partir de ahí a partir de este éxito estos negativos de prueba de patogenicidad pues el ministerio nos pide unos requisitos a base de efectos medioambientales efectos secundarios que puedan llegar a tener estos agentes que hemos importado a nivel medioambiental Bien empezamos a trabajar en el laboratorio primero se nos pide en el laboratorio porque siempre hemos trabajado en condiciones cerradas ¿no? y hemos empezado a estudiar ciertos posibles efectos secundarios que se nos ha pedido por ejemplo pues en el laboratorio hemos estudiado los hospedantes o sea otra serie de hospedantes que se podría encontrar están anahirus en cítricos por ejemplo pranococcus citri o pseudococcus biburni o pseudococcus logispinus y hemos también estudiado temas de hibridación por la importancia que tienen porque realmente encima es una especie nueva es una especie que no se sabe absolutamente nada de su biología y por tanto pues parece que a nivel medioambiental el protocolo exige que por supuesto no tenga ningún efecto secundario sobre otros agentes de control que están haciendo una muy buena labor un buen manejo de otras plagas en el cultivo de los cítricos u otros cultivos bien pues entonces ahí también hemos estudiado el tema de la hibridación hemos estudiado si realmente habría posibilidad de que este anahirus averie cruzara por ejemplo con planococcus citri hembras de una especie machos de otra al contrario pues si podría darse este cruzamiento y por tanto de generar las poblaciones que aquí tenemos esto ya teníamos una idea al principio de que esto creíamos que no podía ser porque allí en Sudáfrica también tienen planococcus citri y realmente son especies que funcionan completamente separadas para hospedantes completamente diferentes y aquí nos ha pasado igual o sea aquí para planococcus citri no ha habido ningún tipo de hibridación por tanto sabemos claramente que funciona como una especie única y para nada se cruza por ejemplo con anagirus ni a pseudococci que es el otro anagirus que tenemos aquí que es el que controla planococcus citri y bueno pues estas son algunas de las pruebas que hemos hecho en laboratorio y bueno pues que sabemos que sabemos hasta el momento ahora es momento ya con toda esta información pedimos al ministerio que nos dejara hacer sueltas en campo era el momento porque quizás unos meses más tarde ya no iba a ser el momento apropiado y el ministerio nos permitió en su día a finales de marzo en marzo la suelta en un solo punto de una cantidad de anagirus a ver y es muy 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 limitado y bueno y así lo hicimos hicimos un punto de suelta con muy poquita cantidad pero en ese momento pensamos que realmente esto era muy poca cantidad para poder detectar este anagirus en las poblaciones de Delotococcus averia así que con los resultados que teníamos hasta ese momento también pedimos al ministerio que pues por favor nos dejara aumentar el número de sitios de suelta y también el número de individuos que soltábamos en cada sitio aquí tenéis un vídeo en el que podéis ver los insectos cómo están saliendo de los tubos en una de las sueltas que hemos hecho y claramente el insecto pues sale rápidamente se dispersa rápidamente y después a partir de ahí pues tenemos que esperar porque claro estos son muy poquitos individuos y tenemos que esperar que se dispersen y que lleguen a una cierta cantidad que a nosotros nos permita detectarlo evidentemente bien como esto es un poco difícil lo de detectarlo soltando tan poca cantidad y con la cantidad de plaga además que tenemos en general últimamente pero sobre todo este año pues bueno estamos haciendo técnicas de suelta en las parcelas controladas aquí os podéis ver una manga de suelta que es una zona de aislamiento evidentemente dentro es una rama que tiene abundante del otococcus averie y hemos hecho pues ahí en la de abajo lo podéis ver pues hemos soltado una cierta cantidad controlada de anagirus averie eso va a estar ahí ni va a salir ni va a entrar y dentro de un tiempo lo vamos a abrir lo vamos a abrir vamos a dejar por lo menos dos generaciones aquí dentro y vamos a abrirlo pues para más fácilmente o diría yo más eficazmente poder llegar a ver la detección de anagirus averie en medio natural bueno esta es un poco la experiencia que tenemos hasta ahora hasta ahora concluyendo o sintetizando esta información hemos soltado en cinco puntos de la comunidad valenciana con una cantidad controlada 500 individuos estamos soltando no hemos sacado todavía 500 individuos en cada en cada parcela estamos todavía criándolo porque esto no es una máquina esto es un poco se parece un poco al problema que estamos viviendo del virus o sea hay que esperar que los ciclos acaben y por tanto el insecto necesita un periodo de tiempo para acabar su ciclo y volver a reproducirse bien y estamos en este momento estamos aquí en esto que acabo de comentar y por último estamos a la espera de que con estos informes que mandaremos próximamente al ministerio en el momento que podamos detectarlo y sin ningún tipo de efecto secundario que hemos visto ni en plano cocus citri ni en ninguna otra plaga que podamos observar en cítricos bueno pues que esperamos que el ministerio permita o dé el permiso para hacer sueltas masivas actual sueltas masivas de anahirus averia en campo actualmente ya ha concedido el permiso para la cría para su cría a los insectarios de la Generalitat de Consellería de Agricultura y nosotros hemos aportado o estamos aportando de forma continuada ciertas cantidades de adultos de anahirus para que ellos los vayan colocando en sus crías de del otococcus y vayan aumentando sus poblaciones ya para en mayor cantidad claro evidentemente para en el futuro a ver si puede ser dentro de esta campaña pues hacer sueltas mucho más masivas que estos cinco puntos que acabo de comentar bien esto es un poco el resumen de lo que hemos hecho de la presentación muy 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 sintetizado pero también no me gustaría acabar sin comentar sin darle un punto final importancia de la prevención o sea esto es una cosa que nos ha pasado pero yo creo que nos va a volver a pasar o sea la globalización que tenemos y la cantidad de la movilidad de ya no de problemas de enfermedades humanas sino también en vegetales lo estamos viendo es algo muy parecido entonces esto hay que pensarlo y hay que tomar decisiones y por supuestísimo yo creo que pasa por los puntos estos que están aquí desde luego ya hemos empezado o sea todo ha empezado a moverse pero yo creo que hay que darle un empujón más grande la importancia de la financiación a la investigación de estos problemas yo creo que eso es esencial o sea cuando ya nos ha llegado cuando ya llevamos tres, cuatro, cinco años con ellos llegamos tarde y al final pondremos soluciones pero ahí hay un periodo que lo pasamos muy muy mal evaluación de riesgo de nuevas plagas también también la ESA por ejemplo hay distintas organizaciones organismos que han empezado ya a trabajar en esto y están dando listas pero creo que es algo que también necesita un empujón importante y estar al día de qué es lo que podemos tener incluso hacerlo mucho más público o sea que los técnicos estén enterados de esto y que sea muchísimo más fácil la detección de la presencia de estas nuevas plagas y después otra cosa que la comunidad valenciana pues hace mucho tiempo que estamos haciendo y otras muchas comunidades pero que creo que se demuestra la importancia que tiene y que por supuesto eso da lugar a que hay que implementar las redes de monitoreo que son importantísimas y que una red de monitoreo detecta rápido y esto permite si desarrollas herramientas el obtener respuestas rápidas y por supuesto disminuir disminuir el impacto del daño que estamos viendo que en ocasiones pues es verdaderamente muy grave ¿no? Bueno pues esto era lo que yo quería decir y dar los agradecimientos agradecer a la financiación que hemos tenido los últimos tres años por parte de la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana para poder hacer toda esta última fase de todo este largo proyecto y también a todos y a todas los participantes de este largo proyecto porque han sido muchos estudiantes algunos doctorandos que han hecho sus tesis no sé técnicos muchísima gente que ha apoyado esto y que en un momento u otro pues siempre ha tenido que hacer alguna cosa buscar una parte estudiar una dinámica no sé tantas cosas que hemos hecho por el camino dar las gracias a todos ellos pues nada más muchas gracias a todos muchas gracias a ti Toñi pues hemos acabado las presentaciones y vamos a proceder ya a las preguntas nos han ido llegando ya unas cuantas y vamos a comenzar contigo Vicente Ferran García Marí te felicita por el trabajo y pregunta si se ha comparado experimentalmente el Attract and Kill con la confusión sexual vamos a ver bueno en primer lugar que te felicites Ferran García Marí bueno para mí ya es un éxito si Ferran felicita agradecérselo luego la confusión sexual en este caso el problema que tiene es que el precio de la feromona haría que este tratamiento fuera vamos yo creo que casi inviable porque es una feromona que no se sintetiza tan fácil como la de piojo rojo y luego lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la capacidad de atracción que tiene la feromona es tan elevada que hemos pensado ya directamente en el sistema de atracción y muerte entonces se juntan las dos partes una parte económica que imposibilita lo que es la confusión y la otra el gran rendimiento que nos da la feromona que posibilita la atracción y muerte y por eso nos hemos decantado por este sistema muy bien Vicente Muñoz pregunta ¿qué tratamientos químicos se han realizado en las parcelas que sirven de control o testigo? los que nos han declarado a nosotros son acetamiprit y a la máxima concentración que se permite y aceite eso es lo que han hecho en la zona digamos control en la zona testigo no han hecho nada o sea yo lo que he presentado en los resultados es comparaciones en los cuales siempre tienen el mismo tratamiento por la parcela tratada con feromona como la parcela que yo considero control es decir no es que haya un tratamiento diferente pero hay parcelas que este año ya llevan tres tratamientos incluso dos de acetamiprit y uno en el que se ha juntado aceite incluso periproxifem que tampoco le veo yo demasiado sentido pero que con esos tres tratamientos desde luego no han conseguido controlar el del autococus cuando se encuentran en estas grandes concentraciones José Carlos pregunta si es posible determinar estimar el porcentaje de presencia daño en fruto mediante una lectura con teo de machos en trampas pone el ejemplo del piojo rojo que con la obtención de un valor determinado de lectura de machos ya te indica que deberías de tratar porque si no no tendrías problemas pues mira estamos intentándolo hacer como he enseñado tres niveles de plaga y estamos intentando lo que pasa es que tenemos muy poquitos datos para establecer ese umbral así que estamos observando que niveles pues eso de hasta prácticamente cinco machos por trampa y día dan poco daño y niveles de cien machos por trampa y día dan daño sin asumir o sea ya porcentajes de afectación de fruta por encima del 60% hemos de afinar esos números porque tenemos muy poquito digamos muy poquitos datos y para hacer una buena correlación pues una correlación potente necesitas muchos datos pero bueno si colocamos una trampa de monitoreo y vemos que estamos por debajo de esos cinco machos por trampa y día sabemos que la plaga es más o menos controlable con algún tratamiento químico o con feromona si estamos por encima muchos problemas la pregunta va para para Abel Andrea pregunta no sabe si se ha comentado en qué dosis se aplicaría el producto bueno sí que se ha comentado en este caso son 450 difusores distribuidos también homogéneamente la verdad es que el tema de dosis es un poco también lo que ha comentado Vicente se está trabajando también en optimizar todo el sistema todo es muy rápido en el sentido de que la gente cuando ve un problema grave quiere una solución inmediata y la solución inmediata lo comentaba también Antonia esto requiere esfuerzo estudio y paso a paso lanzarte a hacer cosas que no tengan casi sentido pues es peligroso precisamente nos comenta Carlos Serrano tanto el control con difusores como el control biológico si son efectivos tardan años en reducir las poblaciones por debajo de los zumbares económicos alguno de los interlocutores puede aportar alguna sugerencia de herramientas para combatirlo mientras esperamos a comprobar si funcionan a los niveles que desea el sector Antonia tú primero si quieres vale bueno yo quería hacer quería comentar algo con respecto a los machos de trampas y es que hay mucha información publicada o sea nosotros hemos estudiado del otocopus no tanto anagirus que nos ha costado mucho porque estaba en Sudáfrica pero realmente yo creo que del otocopus lo hemos conocido hasta el último pelo que tiene el último aspecto de comportamiento y hay mucha mucha información publicada recuerdo alguna alguna publicación que tenemos incluso alguna tesis que se ha llevado a cabo donde se ha correlacionado los machos que aparecen en las trampas incluso con las hembras que aparecen en los cartones corrugados e incluso con la población no sé si ya con el nivel de daño esto ya no lo sé pero esto que acabo de comentar sí o sea que buscar porque hay mucha mucha información yo creo generada durante estos años sobre del otocopus averie que yo creo que es muy válida y que podéis utilizarla para todo lo que estáis preguntando bueno por otra parte en relación a la pregunta que habías hecho pues es que es complicado es muy complicado por un poco lo que yo he dicho los niveles ahora son altísimos 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 este año también vamos a ver yo creo que este año tenemos que tener en cuenta que es un año un poco extraño ¿no? pues no sé hubo ahí un tiempo que llovió que bajaron las temperaturas es como si la floración se hubiera separado un poco más ¿no? hubiera sido un poco más salteada eso es estupendo para este insecto ¿no? para colocarse volver a salir volver a salir entonces claro no tiene por qué ser siempre así pero lo que está claro es que lo que tenemos que hacer creo yo creo yo es un control de fondo o sea no un control de aquí te mato o sea quiero decir voy a tratar a lo loco ahora que va a salir porque a veces tratamos antes y eso es un problema estamos matando por ejemplo algunos enemigos naturales que puedan quedar en la parcela ¿no? entonces esto lo del momento ese si la plaga es muy alta yo lo veo muy complicado yo creo que más es un tratamiento de fondo lo de evidentemente la herramienta de feromonas yo creo que es estupendo y maravilloso para un control evidentemente a un poquito más largo de plazo y después criptolemus criptolemus tenemos un periodo ahí muy largo muy largo para hacer sueltas desde luego los daños ya están hechos por ejemplo ahora este año los daños prácticamente están ya hechos en los frutos pero bueno las parcelas que hayan tenido mucho mucho de lo toco hay que ir bajándolo poco a poco como se pueda entonces son parcelas que yo creo que especialmente hay que hacer sueltas para la bajada de la población no a largo plazo sino de cara a la próxima campaña ¿no? esa es mi idea dentro de lo que se puede decir o lo que yo puedo decir ¿no? En el tema de feromonas evidentemente tú no puedes correr más de lo que corre el insecto con lo cual veremos los comportamientos de también a nivel poblacional durante esta campaña como hemos visto y bueno pues el trabajo de Vicente del año pasado pues nos dice que a final de año hubo una superpoblación con lo cual eso ha cargado las tintas para que esta primavera sea especialmente fuerte con lo cual evidentemente eso no nos ayuda pero tenemos que esperar un año o dos y con químicos también estamos viendo de que no las alternativas no son no son no son claras ni son buenas a lo mejor me gustaría también apuntar un tema y es sobre todo por criptolemus nosotros el año pasado vimos muy poquito criptolemus parece que criptolemus va muy por detrás de derotococcus es decir cuando ahora que las poblaciones han explotado derotococcus encuentran miles de criptolemus yo nunca había visto tanto criptolemus en parcelas incluso en parcelas donde están colocando el pegafite alrededor del tronco para que no suban las hormigas y evitar el paso del cotonet del otococcus allí mismo hay pegados cientos de criptolemus ya no sé si estoy favoreciendo o no estoy favoreciendo con este pegamento vale evito que el cotonet suba y baja pero realmente está provocando una mortalidad de criptolemus también impresionante y lo que sí que estamos viendo es que el criptolemus nunca llega a tiempo o sea baja poblaciones genera mucha población y luego la rebaja pero siempre va por detrás porque como este cotonet digamos aguanta muy bien las condiciones de invierno digamos va por delante de lo que puede salir el criptolemus eso es un problema sí a ver si ahora con el parasitoide de Antonia va un poquito más a tiempo y llega pasantes del invierno y puede puede controlarlo mejor pero yo esta actividad de control biológico clásico como la mayoría de ellas sí que creo que es una actividad que la veremos en un tiempo medio o sea no este año lo que o sea los objetivos son los objetivos no podemos pedir algo que no toca es decir el objetivo principal ahora mismo del control biológico clásico que estamos llevando a cabo es que se adapte a nuestras condiciones que se adapte lo mejor posible y que vaya dispersando y aumentando sus poblaciones lo máximo posible porque evidentemente él busca o sea este parasitoide sí que va a ir a cualquier sitio a buscarlo pero tiene que haber cantidad ¿no? entonces sí que va a hacer labor de fondo pero todavía hay muchas cosas que no sabemos de él o sea toda la biología está por saber ¿no? entonces bueno pues vamos a ver vamos a esperar yo lo que sí puedo decir es que los resultados que tenemos del laboratorio bueno son buenísimos o sea tenemos unas poblaciones explosivas y los evolucionarios que tenemos desde el otococu se quedan totalmente parasitados ¿no? pero también es verdad que lo tenemos allí a unas temperaturas controladas en unos sitios controlados entonces hay que esperar en el medio natural pues un poquito a ver cómo cómo se comporta ¿no? Precisamente nos pregunta Sandra pregunta Toñi si podrías ofrecer algún dato de tasas de parasitismo en campo no porque no se sabe nada todavía no lo hemos visto en Sudáfrica en Sudáfrica sí que tenemos datos pero claro los datos de Sudáfrica con respecto a aquí no tienen nada que ver porque allí tenemos un complejo que podríamos decir que se lo reparten que la plaga se la reparten después hay un problema secundario bastante importante y es que allí hay hiperparasitoides muy potentes además en cierta época del año muy 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 potente que hemos visto poblaciones al final de lo que es la campaña ya un poco de cara al invierno hemos visto incrementos de poblaciones de estos hiperparasitoides de forma exagerada pero esas especies pensamos que aquí no están y que en principio no van a afectar vamos a ver y esto es esto es en campo en campo es allí aquí todavía no porque no evidentemente ni lo hemos detectado lo primero que tenemos que hacer es detectarlo y en laboratorio lo que yo acabo de comentar o sea estas colonias que ponemos tan súper abundantes de Delotococcus en la calabaza quedan al final quedan con varias generaciones no con una con varias generaciones al final quedan completamente parasitadas pero bueno es que tenemos que pensar que están en un evolucionario metido y con unas temperaturas que creemos que son las óptimas para el parasitoide para que vaya todo lo más rápido posible entonces fuera en campo está por ver esto lo tendremos que estudiar claro poco a poco a medida que lo vayamos detectando pues lo iremos viendo nos preguntan en cuánto tiempo crees que dejará de ser necesario hacer las sueltas si la capacidad de dispersión de anagirus es muy rápida esto no tenemos ni idea ni idea ni idea porque evidentemente sabemos un poco cómo se comporta el género anagirus pero después cada especie funciona de una manera entonces realmente no sabemos no sabemos si con las sueltas vamos a ver el objetivo que nosotros consideramos o el mejor lo mejor que creemos que puede ocurrir ahí es que las sueltas inoculativas que nosotros soltamos se adapten y sean suficientes para dispersarse y para estar en el medio en todos los sitios en cantidades medianamente buenas no para el control de la plaga absoluta y para siempre pero sí medianamente buenas pero puede pasar cualquier otra cosa por ejemplo podría pasar que necesitáramos aportar este anagirus o sea que se necesitara que estuviera en el medio pero no en cantidades muy elevadas y que por tanto está ahí haciendo su labor pero en momentos puntuales sobre todo cuando va a hacer daño cuando va a salir y va a hacer el daño pues se tuvieran que aportar poblaciones ¿no? una mayor cantidad de población en ese momento o sea que puede pasar cualquiera de estas cosas ¿no? esto lo tenemos que estudiar lo tenemos que ver pero no es el momento ahora mismo eso no se puede estudiar tendremos que dejar que sus poblaciones pues se reproduzcan aumente y poder detectarlo y poder ver un poquito cómo va apareciendo en las poblaciones de Delotococcus seguimos con con Anahirus Pedro nos pregunta por la compatibilidad con los insecticidas que se ha estudiado no 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 vamos a ver sí que sabemos o sea estudios de este tipo de de Anahirus Averie está todo por hacer está todo por hacer salvo los los estudios que hemos hecho que he comentado antes y algún otro sabemos sus hospedantes por ejemplo sabemos como he dicho antes que no que no para nada parasita Planococcus citri para nada no lo vamos a encontrar en Planococcus citri pero por ejemplo sabemos que ocasionalmente puede parasitar Seudococcus biburni o Seudococcus longispinus ocasionalmente ¿no? esto porque lo hemos estudiado en laboratorio pero salvo tres o cuatro cosas de estas que hemos empezado a estudiar ya lo demás está por saber ahora también digo que la zona de la que viene este parasitoide son zonas altamente tratadas quiero decir son zonas pues que en las que sabemos que los cultivos de los cítricos pues tienen mayor cantidad de tratamientos y con productos a veces pues algo agresivos ¿no? entonces vamos a ver cómo nos viene el parasitoide ¿no? Otra pregunta de Ferran García Marí pregunta por las fechas que se hicieron las sueltas de anagirus han sido muy recientes y si se piensa soltar otras especies de parasitoides Ferran hola bueno pues vamos a ver las sueltas se hicieron a principios la primera la primera porque nos dejaron solo en un punto y con 100 individuos se hizo a principios de abril pero es verdad que a partir de ahí después hace unos días nos han permitido cinco puntos más y ahora hay mucha población mucha más que en ese momento que hicimos la suelta esa y ahora estamos aportando continuamente de forma continuada ¿no? entonces ha sido un poco escalonada las sueltas han sido un poco escalonadas ¿eh? y perdona ¿y cuál era la segunda? a ver sí no eran las fechas de la suelta de Anahirus pues esto a partir de abril a partir de abril empezamos a hacer la primera suelta en esta de momento no hemos detectado nada pero finales de marzo principios de abril la cantidad fue muy pequeña y realmente la población que había en esa parcela no era muy elevada pero yo tengo más esperanza las sueltas que hemos hecho a partir de ahí a partir de ahí creo que no sé vamos a ver pero yo creo que sí que lo vamos a detectar con más facilidad sí José Martínez pregunta si es recomendable el lavado o desinfección de cajones de fruta para reducir la expansión de la plaga de unas parcelas a otras e incluso de una provincia a otra ¿quién responde? si me dejáis responder a mí recomendable no esencial o sea nosotros las parcelas donde hemos detectado con con trampas de feromona la presencia en cuanto a preguntas ha sido tal comerciante ha sido tal comerciante comerciantes que no tienen lo que se puede decir la zona de la ribera por ejemplo alta en Valencia prácticamente está libre de derotococcus habría hay tres o cuatro parcelas que tienen y casualmente es un comerciante que viene de Lesbals que tiene o sea claramente con los cajones estamos transportando derotococcus de una parcela a otra y lo estamos llevando nosotros a puntos vamos lo tengo claro en esas zonas tanto la de tabernas como la de pego en cuanto haces un seguimiento de esas parcelas llegas a comercios que han movido partidas que están afectadas por la ribera si nosotros estamos detectando estamos detectando también donde el comercio deja las cajas es el primer punto de entrada de cotonete una curiosidad a ese respecto es que cuando detectamos la plaga cuando queríamos encontrar parcelas que tuvieran del otococcus lo que hacíamos es seguir los caminos por donde pasaban los camiones o las camionetas con estas cajas para distribuirlas en esta zona pequeña donde se encontraba al principio y claramente ahí era donde las parcelas donde veíamos establecida la plaga o sea es que yo creo que esto es una medida que se debería hacer pero vuelvo al tema de generalidades o sea no por el tema del otococcus que por supuesto sino porque es que debe ser un sistema de sanidad de cara a todas las plagas y a todas las enfermedades y todo lo que nos puede venir yo creo que esto debería estar ya ya ¿no? Juan Baviera pregunta si este cotonet solo afecta al fruto hasta un diámetro de dos centímetros ¿cómo pudo aumentar su población en noviembre de 2019? Sí vamos a ver dos, dos y medio dependiendo de las variedades ¿no? o sea una cosa es cuando afecta cuando daña el fruto cuando lo daña el insecto solamente tiene capacidad con su aparato bucal de dañar el fruto cuando el fruto está formándose en la flor ya hemos encontrado que con que pique la flor o ya con ese pequeñísimo frutito ahí sin la caída de pétalo ya puede dañar el fruto y hasta un centímetro hasta un diámetro de unos dos dos y medio dependiendo variedades repito eso no quiere decir que los insectos que a partir de ese diámetro el insecto desaparezca o sea no tiene nada que ver una cosa es que le produce el daño y a partir de ahí no puede producir el daño y otra cosa es que el insecto siga estando en las parcelas por ejemplo no sé incidiendo en este tema del daño pues por ejemplo sabemos que del otococcus está en otros cultivos no solamente en cítricos y en cambio que no produce el daño esa deformación que produce en el fruto del cítrico entonces en noviembre y este año lo he visto yo creo que en enero en enero en parcelas que habían sido abandonadas y el fruto había quedado que había unas cuantas y allí estaba el insecto pero 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 vamos con unas poblaciones tremendas muy muy elevadas pero en ese momento ya no está haciendo el daño o sea el daño es cuando las células del fruto se están reproduciendo se están dividiendo en ese momento el insecto pica come y ahí es cuando se produce el daño cuando esto ya no ocurre en el fruto pues el daño ya deja de aparecer pero el insecto sigue estando muy bien Josep María Goldú pregunta si del mismo modo que Pseudococcus vivurni afecta a diferentes especies leñosas se conoce si Pseudococcus averia está presente en otros cultivos como caqui frutales de pepita etcétera bueno nosotros en caqui desde luego lo hemos lo hemos observado y además hace bastante daño no de deformación sino que provoca una herida y una maduración del fruto temprana y caída y luego tenemos miedos porque no puedo llamar que tengamos pruebas pero frutos deformados en zonas cercanas donde hay mucho cotone de resbalt no podemos saber si están correlacionados o no pero hemos visto otro tipo de frutos frutales incluso de hueso con deformaciones raras que no sabemos si son aún del otro curso pero estamos investigándolo estamos intentando verlo Rubén Morte nos hace dos preguntas pregunta si habéis evaluado que papel juegan las hormigas en el desarrollo y protección del otococcus vamos a ver pues claro yo creo que eso hoy en día ya somos todos bastante conocedores ¿no? sí evidentemente o sea las hormigas todos los insectos que emiten melazas al exterior o sea que emiten sustancias azucaradas bueno pues esto evidentemente es un sustrato alimenticio para las hormigas con lo cual las hormigas están muy contentas de que eso esté ahí y por tanto lo cuidan lo cuidan ¿no? y es más no solamente lo cuidan o sea están por ahí ¿no? limpiando limpiando la zona en la que se encuentran sino que además son capaces de dispersar de dispersar algunos de estos individuos para cuando las colonias son muy grandes para que se establezcan en otros sitios y para más INRI están pululando por allí están moviéndose y por tanto no permiten que los parasitoides o otros enemigos naturales principalmente parasitoides que se encuentran allí hagan su labor o sea se la limitan mucho por tanto pues evidentemente la presencia de hormigas nos complica un poco las cosas con estos insectos que emiten melaza sí, sí, sí es un es un defensor nato de su parcela de comida es un guardaespaldas nosotros en el aspecto de las hormigas una cosa curiosa que hemos observado es que hay muchas hormigas que tienen el hormiguero en el suelo bajo de muchas malas hierbas y cuando tú arrancas la mala hierba en raíz puedes observar a las hembras alimentándose del otococcus y digamos que es la propia hormiga la que lo saca en el momento adecuado de los migueros y te lo sube o sea pero también hemos encontrado muchísimo campo donde no hay ninguna mala hierba y vamos el nivel del otococcus es altísimo o sea que tampoco me atrevería a correlacionarlo pero desde luego hay alguna relación y el mismo asistente pregunta si os pregunto la opinión de si el agricultor mismo tiene varias parcelas puede ser que traslade las ninfas de unas a otras si pensáis que sí seguro nosotros ya vamos con mucho cuidado cuando planificamos las visitas de ir primero a las parcelas que menos tienen y acabar con las que más tienen porque con el nivel poblacional que hay actualmente yo estoy convencido que después de hacer una prospección de frutos y estar metido dentro del árbol nos estamos llevando detrás larvas prácticamente con total seguridad pregunta Benjamín ¿cómo es la primera aparición en una parcela? ¿de manera explosiva en todo el campo o en árboles aislados? bueno a ver si quieres te contesto yo yo he vivido varias fases o sea la fase primera cuando no sabíamos lo que era eso era explosivo total porque claro todos creíamos que eso era planocococcitri ¿no? entonces cuando el problema de todos los frutos afectados deformados ya eso era en parcelas donde había muchísima población pero yo creo que ahora no ahora no o sea a no ser que sea una parcela que sea abandonada o algún no sé o que un técnico o un dueño una parcela que no vaya frecuentemente a su parcela yo creo que ahora no yo creo que ahora esto se va dispersando lentamente lentamente y es cuestión de observarlo o sea esto crece exponencialmente entonces al principio llegan ahí unos poquitos individuos lo que pasa es que no te enteras no te das cuenta y eso se va estableciendo a lo mejor unos poquitos frutos deformados pues no llaman la atención no sé pero claro llega un momento que sí ¿no? pero bueno eso yo creo que vamos a ver cuando no sabes que está pues vale pero si ahora sabemos que está pues hay que tener un cuidado especial ¿no? yo creo que los técnicos hoy en día saben son conocedores de esta problemática y están mirando continuamente pues esta mañana mismo he tenido una consulta de cerca de Murcia de frutos deformados también ¿no? y estamos siempre mirando a ver bueno ¿será que está del otococcus? o sea que yo creo que los técnicos ahora mismo están muy preocupados por todo esto y lo detectan nada más llegar a las parcelas o poco poco después de llegar a las parcelas es diferente o sea al principio fue de una manera yo creo que ahora esto está más controlado se observa mucho antes el problema es pararlo claro el problema es pararlo nos hacen dos preguntas que realmente tienen la misma respuesta si se ha detectado su presencia en Andalucía o se encuentra localizado en la zona de Levante y cuál es la dispersión del otococcus fuera de la comunidad valenciana Vicente habla tú de la dispersión nosotros bueno nosotros a nivel tenemos noticias tenemos trampas que de hecho nos ha hecho llegar Masó de diferentes puntos diferentes productores y clientes y hemos identificado ya machos fuera de la comunidad valenciana o sea tenemos en realidad hay trampa hay como has dicho Turtoñi antes en Tarragona en la zona Lindando con Vinaroz hay en Murcia esta mañana también a nosotros nos ha traído una muestra masos que hemos identificado también hay e incluso tuvimos una placa que parecía ser de Almería y en Almería esa placa desde luego tenía machos de el otococcus alberiae entonces vamos que se va se va extendiendo yo más abajo de la frontera de Almería ya no tengo noticias pero también esa placa que nos envió a lo mejor puedes decir tú algún dato más a ver de esa parcela sencillamente son productores valencianos con lo cual la teoría de los cajones la teoría de los envases vamos 100% podemos decir 1000% nos la estamos llevando de un sitio a otro sin queriendo nos pregunta Javier Pastor le pregunta Vicente si en relación a las hormigas y malas hierbas si el cotonet pasa el invierno en el suelo podría afectar de manera positiva a la colocación de mallas antihierbas podría reducir su desarrollo ahí hay hay que hacer muchos estudios vamos yo creo que es más especialista que yo en eso Toñi pero vamos lo que nosotros hemos visto es que del otococcus así como otros cotonets prácticamente de la parte aérea del árbol desaparecen en invierno del otococcus está en la parte aérea lo estás viendo en invierno entonces yo creo que tiene menos influencia se piensa siempre en otros cotonets pensando a lo mejor en citric que sabes que en invierno lo pasa prácticamente bajo el suelo y va subiendo por lo menos es el conocimiento que hay y en cambio en este cotonet yo creo que hay una parte muy importante que lo pasa arriba es verdad que sube y baja porque además se mueve más rápido y más que otros cotonets pero pasa el invierno en la parte alta del árbol muchas veces en cualquier grieta recoveco con lo cual tanto como decir colocando una malla antiyerba puedo evitar podría ser pero no creo que sea lo más recomendable para parar a este cotonete específicamente sería mucho gasto para el rendimiento que creo que daría nos pregunta Pedro Ramos por el precio esperable de las feromonas euro por hectárea y especifica para agricultura ecológica teniendo en cuenta que serán las únicas herramientas captura y muerte y anagirus El precio final evidentemente en este caso lo ha comentado Vicente es también como todo es una fabricación a escala estamos en los inicios del proyecto hay un tema fundamental que es el regulatorio el registro si esto mañana nos lo registran podemos escalar si no registran yo no sé si en febrero del año que viene voy a tener una autorización provisional para fabricar una gran cantidad de feromonas y después ¿qué hago? con lo cual evidentemente no depende solo de nosotros el precio sino que hay factores externos que nos limitan también a que esto sea más rápido y lo ha comentado también Vicente el tema de la tractan kill emulamos la emisión de una hembra con la cual la cantidad de feromonas es menor los costos ya son baratos pero en este caso el que nos han dado autorización provisional este año estamos controlando tres plagas en un único difusor tenemos la capacidad de incluso en otros cultivos estamos poniendo cuatro plagas con lo cual evidentemente el costo si tú lo trasladas a un control químico evidentemente no tiene nada que ver y en agricultura ecológica desgraciadamente las armas químicas son inexistentes aparte de alguna piratina natural o algún aceite yo ahí un apunte que sí que me gustaría hacer es la velocidad a la que se está utilizando la feromona o sea pensamos que la feromona de derotococu se sintetizó y se identificó hace no llega tres años o sea estamos hablando de que desde entonces hasta la aplicación esto yo creo que era impensable o sea es decir identificación síntesis registro o sea generar su bien de documentación para pedir una autorización excepcional que te lo concedan y que lo tengamos ha ido toda una velocidad que yo creo que es vamos muy llamativa y muy de pensar que tanto EPA como Más han echado toda la carne en el asador para que esto salga y el precio es que si yo comparo cuando empezamos por ejemplo con la confusión de Piojo Rojo de California la primera hectárea de tratamiento solamente en coste de feromona estábamos hablando de 1500 euros es decir es algo impensable el precio de la feromona cuando se empezó a fabricar y a escalar y se consiguió producir más de 1000 hectáreas cada año luego 2000 luego 3000 y aumentar es cuando el precio de la feromona ha bajado y en este aspecto yo creo que el precio de este sistema si se extiende y se puede empezar a hacer una fabricación en grande vamos tiene que bajar seguro nos han llegado varios preguntas más bien comentarios que realmente deberían ir dirigidos al ministerio porque es sobre la denegación de la solicitud de autorización excepcional para el metilcorpirifos entonces nos preguntaban si no sería más lógico un ataque dirigido con estas autorizaciones excepcionales excepcionales antes de que se convierta en un problema mayor como han llegado varias yo directamente os voy a hacer voy a dar la vuelta a la pregunta con las condiciones favorables que habéis comentado de haberse concedido esa autorización se habría podido reducir mucho el daño de la plaga yo si queréis disparo primero en el sentido literal yo creo que no la cantidad de plaga que en estos momentos está controlando o está visualizando Vicente con lo que el año pasado se acabó lo hemos visto en otras plagas cuando tú tienes una cantidad desbordante y los umbrales superan todo lo previsto y todo lo visto ningún tratamiento químico es eficaz para ninguna plaga con lo cual hay que tener más conocimiento de la misma tener más conocimiento de la biología pero también comentaba Vicente no descansa es de las únicas que trabaja todo el año también con lo cual es muy difícil de buscar un pico buscar un una curva de vuelo para poder impactar en fases larvarias es que es continuo si yo en ese aspecto bueno creo que es bastante conocido por el sector que ha habido gente que ha hecho tratamientos en el límite de tiempo con el meticlorperifos al final de abril y muchas de estas parcelas siguen teniendo unos niveles de daño impresionantes o sea estamos hablando de lo que os he comentado por encima el 60% y sí que sí que actúa porque yo bueno los mismos comentarios hemos comentado con varios técnicos de cooperativa incluso ayer lo estuvimos hablando con uno de los técnicos hacen el tratamiento observan y ven muchos individuos muertos el tratamiento digamos así pero es que a la semana 10 días vuelves a tener una barbaridad de población entonces digamos no llegas a controlarlo y lo que no puedes estar es todas las semanas todas las semanas tratando entonces llega un momento que con ese control químico no no puedes no puedes tiene que haber un agente de control o se dispara criptolemus o aparece un parasitoide o alguien que pueda medio controlarlo sino creo que no no es posible no sé si quieres añadir algo Toño no no yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y además yo sigo incidiendo en lo que he comentado en la presentación o sea yo creo que esto pasa por desarrollo de herramientas o sea ahí es verdad que hay desarrollo de herramientas de herramientas o sea con las medidas que tenemos hoy en día va a ser muy difícil poder controlar las plagas con una sola herramienta entonces herramientas necesitamos herramientas es verdad y hemos estado hablando de una fase de suelo que yo creo que alguien se tendría que animar a desarrollar o sea ahí tenemos instrumentales y organismos y de todo pero que nadie se anima ninguna empresa se anima a desarrollar de verdad yo creo que la parte de suelo es súper interesante y súper importante de implementarla y de hacer cosas ahí ¿no? se habla de ácaros de suelo por ejemplo no sé de matodos o sea yo que sé hay muchas cosas que nadie se anima ahí a ponerlo a punto yo soy más de la idea de desarrollo de herramientas estoy de acuerdo con ellos completamente sí pues hasta que hemos llegado la verdad es que llevamos una hora y media que se nos ha pasado volando ha habido muchas preguntas muchos asistentes muchos espectadores y nada por parte de FITOMA agradeceros vuestra participación en este FITOMAMID y estaremos pendientes de cómo evoluciona la plaga y el resultado de vuestras investigaciones muchas gracias agradeceros a todos también y evidentemente contentos de participar en proyectos con EPA en este caso y con el CQA con Toñi también aunque un poquito más de lejos pero evidentemente es un placer gracias pues os traslado las felicitaciones y agradecimientos que nos van entrando en el chat que son muchas y nada os emplazamos a un próximo encuentro virtual por nuestra parte volveremos el jueves que viene todos los jueves a las 6 de la tarde los FITOMAMID el jueves que viene para hablar de una mala hierba Amarantus palmeri pero aprovecho que como estamos hablando de intercítricos ya avanzar que el 2 de julio hablaremos de otra plaga que está dando muchos quebraderos de cabeza aquí en la comunidad valenciana que es el TRIX de la orquídea así que los esperamos a todos muchas gracias y hasta la próxima buenas tardes muchas gracias hasta luego